Tuvimos tarea principalmente de corte de calle, solamente se evacuó a una mujer con menores, pero a nivel general el problema era de las calles inundadas y la gente que transitaba por las calles que hacía que el oleaje se le metiera agua en las viviendas a las personas. Básicamente fue el problema que tuvimos. ¿Cómo ustedes han recorrido esa noche y todo lo que tiene que ver con el radio del pueblo o se abocaron a trabajar en distintos lugares, en un solo lugar? No, no, se recorrió distintas calles del pueblo, se trabajó conjuntamente con personal de tránsito, cortando las calles más afectadas, recorriendo las alcantarillas para ver cuáles requerían ser destapadas, limpiadas, pero sí, se trabajó en distintos sectores. Se recorrió todo el pueblo, incluso ayer también seguimos recorriendo en distintos horarios para ver cómo venía el circuito de agua, ya que nosotros recibimos el agua de otras zonas, ¿no? Sí, sí, correcto. ¿Cómo ha sido el balance de este recorrido que usted ha realizado precisamente? Bueno, siempre zonas complicadas como Barrio San Vicente, algunos sectores del Barrio Sur. Sí, no, no, un balance fue tarea, dentro de todo estuvo tranquilo, fue ir revisando, no había mucho, digamos, de residuo de vivienda, como en otras oportunidades hemos encontrado. Se encontró mucho residuo de podas, cerramas, yuyos, ese tipo de residuo que es lo que tapaba. Lo que pasa es que viene el agua acarreándola desde la zona rural, y bueno. Claro, trae mucho sedimento, tierra y demás, ¿no? Los canales funcionaron bien, especialmente aquí en la zona de Barrio San Vicente. Sí, yo particularmente no anduve por aquellas zonas, pero por lo que me dijeron a chicos de tránsito, sí, sí funcionaba bien, lo que pasa es que era mucha el agua que corría. Sí, sí, sí. Para destapar alguna de las alcantarillas, para el lado de la rural, para el lado acá de Purredón, como aquí también, en las entradas de los pueblos, para que circulara bien, pero en general funcionó todo bien. Tengo entendido que se asentó un poquito más en zona, en un pasaje de lo que es el Barrio Sur, donde se acumuló mucha agua, ¿sí? Sí, 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 eso sí, y bueno, ya estaba trabajando el personal ahí para, bueno, eso ya pasa por las municipalidades que van a tener que reacomodar el nivel de ese pasaje, de esa zona, de esa calle, pero bueno. No fueron grandes daños ni nada que se cometieron, o sea, se cortó el escraje y lo que principalmente se pide es que la gente trate de no transitar. Claro. Sí, un tema... Cuando estamos en plena tormenta, la gente sale a pasear y a ver nada más. Por ahí que esperen al día lunes que ustedes lo pasan en el noticiero y pasarían las imágenes por ahí si quieren ver el espectáculo. En el momento dañan a mucha gente cuando transita. Claro, y un tema, eso estaba por decir, ¿no? Comenzaste la nota diciendo eso, terminamos hablando de esto hace tantos años que Maquena, bueno, sufre algunas inundaciones, algunas complicaciones y siempre el mismo tema, ¿no? La gente que en plena tormenta sale a romper las calles porque no hacen otra cosa más que perjudicar el trabajo de bomberos, de tránsito del municipio y a perjudicar al vecino. Bueno, no hay otra intención porque ¿quién va a tener que salir con una tormenta como la del sábado, no? Exactamente, sí. Bueno, nosotros salimos porque nuestra tarea, al igual que el personal de la municipalidad y de tránsito, pero por ahí veíamos y notamos que la gente transita mucho simplemente por ir y venir a mirar y nos perjudica el trabajo a nosotros, como en los ciclotránicos pues les cortan la cinta, ponen la cinta, las cortan para pasar y por ahí eso es lo que le pedimos a la gente, que trate de evitar que si no es realmente necesario, espere que pase la tormenta, que baje el agua y después puedan salir. Mientras tanto que traten de, mientras que está la tormenta, el aguacero y las calles llenas de agua porque los canales funcionan bien, pero bueno, hay que darle, fue mucha agua en poco tiempo, entonces hay que darle el tiempo para que esa agua circule, esa agua se gasta. Y si la gente va y viene con los vehículos, van en las calles, aparte de que le hace que a la gente, hay gente que tiene las casas a un nivel bajo en comparación con la calle, entonces bueno, se les mete el agua y ahí empiezan los problemas, por ahí, concientizar más que nada en esa parte. El tema de los canales, el trabajo que realizó Municipalidades, que hemos realizado nosotros, en un balance, fue positivo, fue bueno porque todo fue como se planeaba, que circulaba el agua, que los canales, si se taparon ahí no fueron a destaparlo y demás, y bueno, entre todo un balance y un trabajo positivo del fin de semana.